No crees en nuestro Dios porque nos considera otra oportunidad y Dios le bendiga a cada uno de ustedes que están aquí con nosotros para alabar y glorificar a ese Dios hermano que vive y permanece para sí y a mí. Voy a dar una alabanza para los que se las hay y tú ganas y conmigo. Si voy para el cielo es por Jesucristo es donde vive mi amado es un aposento con calles de oro está preparado y allí viviré su atro es sagrado por tal es precioso se encuentra adornado por todos los lados por los que lo olvide quieres conocerle entregarte a Cristo su sangre vertida fue para la entrada tus pecados serán perdonados y tu cuerpo será redimido el Señor Jesucristo el Señor Jesucristo te ama y te dice que vengas al cielo ricos, pobres, humildes y grandes todos tienen derecho al cielo y verás cuán hermosa es la vida controlada por Dios en la tierra si voy para el cielo es por Jesucristo es donde vive mi amado es un aposento con calles de oro con calles de oro está preparado y allí viviremos su atro es sagrado por tal es precioso se encuentra adornado por todos los lados por los que lo olvide quieres conocerle entregarte a Cristo su sangre vertida fue para la entrada tus pecados serán perdonados y tu cuerpo será redimido el Señor Jesucristo te ama y te dice que vengas al cielo ricos, pobres, humildes y grandes todos tienen derecho al cielo y verás cuán hermosa es la vida controlada por Dios en la tierra ¡Gracias! ¡Gracias!